Muy buenas tardes a todas y todos mi nombre es Ana María Romero bienvenidos a un programa de ratones de biblioteca un espacio para dar a conocer las investigaciones que se realizan tanto en la biblioteca como en la biblioteca nacionales de méxico hoy nuestro programa abordará un tema que ha sido muy polémico a lo largo de toda la historia de méxico sobre todo en las últimas décadas del siglo 20 y en las primeras de este siglo nos referimos al hecho histórico conocido como guerra de reforma y para hablar de este tema hemos invitado a Emanuel Rodríguez muchas gracias Emanuel por aceptar la invitación una especialista que impartirá la charla la guerra de reforma a través de la prensa y otras fuentes de la biblioteca nacional gracias al público que nos acompaña los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final interactúen dejen sus comentarios ya saben en la parte de del chat y al final nuestro invitado va a dar respuesta a sus inquietudes sin más vamos a comenzar pero antes me gustaría comentarles que Emanuel Rodríguez Baca es licenciado maestro y doctor en historia por la facultad de filosofía y letras de la UNAM y el instituto de investigaciones históricas también de esta casa de estudios desde el año 2013 es profesor de asignatura del colegio de historia de la facultad de filosofía y letras docente en el centro de investigaciones jurídico políticas de la universidad autónoma de tlaxcala centro del que también es secretario académico así como profesor de la licenciatura en derecho en la universidad panamericana es miembro del seminario leyes de reforma y legislación en el segundo imperio contribuciones a la historia del derecho del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM y del seminario de historia militar y naval sus líneas de investigación se enfocan en la historia política y militar en la segunda mitad del siglo 19 mexicano así como la historia del derecho en méxico es fundador y coordinador de las jornadas de estudio de la guerra de reforma intervención procesa y el segundo imperio que se realizan desde el año 2014 ha participado como ponente y conferencista en distintos congresos nacionales e internacionales también ha dirigido diversas tesis y formado parte de sínodos en distintas universidades nacionales dentro de sus publicaciones recientes destacan el libro el ayuntamiento de la ciudad de méxico y la guerra de reforma 1857 1861 y es coordinador del libro derecho guerra de reforma intervención francés y segundo imperio personajes e instituciones damos la palabra al doctor emmanuel muchas gracias por aceptar la invitación adelante por favor doctor qué tal muy buenas tardes primero quiero agradecer a la maestra anamaría romero valle por esta generosa invitación que me hizo para colaborar en este ciclo de charlas ratones de biblioteca de la cual desde que me tuve el primer contacto con ella y me lo planteó quedé maravillado y con la mejor disposición gracias maestra anamaría y también agradezco al público que sigue esta transmisión como ya comentaba la maestra la plática que tengo a continuación gira en torno a analizar lo que es la guerra de reforma pero antes de iniciar a hablar de la guerra y de las fuentes para su estudio que se resguardan en la biblioteca nacional es indispensable hacer un contexto explicar qué es la guerra de reforma para aquellas personas que no estén tan familiarizadas con este conflicto por favor si pueden pasar la siguiente diapositiva perfecto la guerra de reforma la guerra de reforma ahora sí que depende la perspectiva como se quiera abordar puede ser considerada a partir del año mil ochocientos cincuenta y siete con el inicio prácticamente del plan de tacubaya aquel plan que va a desconocer la constitución política que se había jurado en febrero de mil ochocientos cincuenta y siete no obstante otros estudios la consideran inicia en mil ochocientos cincuenta y ocho propiamente al momento de dar comienzo las operaciones militares propiamente en el interior del país y concluye también la fecha varía de acuerdo con el investigador con la persona que lo esté trabajando en diciembre de mil ochocientos sesenta con el triunfo de miguel miramón en cálpul alpa u otras partes lo consideran que concluye con la reinstalación del gobierno constitucional en la ciudad de méxico en enero de mil ochocientos sesenta y uno pero bien la guerra de reforma es el conflicto civil más grande que va a tener méxico a lo largo del siglo diecinueve y a su vez también es uno de los conflictos más sangrientos que experimentó la república desde la época de la independencia es una lucha cruenta una lucha sangrienta que va a confrontar a dos bandos no a dos bandos que van a ser antagónicos y que de ese tiempo atrás se viene confrontando ideológica y políticamente el llamado bando constitucional o también liberal en contraparte del gobierno o del bando tacuballista también llamado por la historiografía conservador bien vamos a la siguiente diapositiva por favor bien en la biblioteca nacional junto con el archivo general de la nación son de los acervos más importantes de que disponemos los historiadores para poder reconstruir la historia de méxico desde la época colonial prácticamente hasta el siglo 20 sin embargo en la en el archivo general lo que podemos encontrar va a ser más información documental sin embargo la biblioteca nacional de méxico tiene distintas fondos distintas colecciones que nos permiten analizar y profundizar entender mejor lo que es la guerra de tres años o guerra de reforma algunas de las colecciones de que dispone la biblioteca nacional como ustedes pueden ver en la diapositiva son el fondo boris rosen el siglo 19 mexicano la colección la fragua que es riquísima prácticamente para entender no solamente la guerra de reforma sino prácticamente todo el siglo 19 la colección libros raros y curiosos y aquí hay dos fuentes o dos fondos principales que fueron fundamentales o que son fundamentales para entender esta guerra civil el primero es el archivo benito juárez y el segundo la parte mero gráfica sin embargo debemos hacer una observación muy importante prácticamente en el fondo en la colección benito juárez lo que vamos a encontrar lo que va a predominar es correspondencia 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 que va a tener él no solamente en su carácter de presidente sino aún hace antes de hacerse cargo del ejecutivo con distintos políticos con distintos militares que le van a dar sus opiniones y ahí podemos ver cómo se va a entretejer las redes políticas las redes que va a tener benito juárez sin embargo como ya el nombre lo dice en realidad la visión o lo que podemos encontrar en esta en esta colección para el estudio de la guerra de reforma va a ser netamente constitucional porque porque todas las cartas que intercambia todas estas epístolas prácticamente van a ser con personajes que tienen el mismo ideario político es decir netamente constitucional y es muy interesante este archivo benito juárez porque ahí podemos encontrar no partes militares evidentemente pero sí los informes que políticos los informes que militares le están remitiendo a él en su carácter de presidente durante la guerra de reforma la intervención francesa y el segundo imperio y estos informes prácticamente le van a llegar de todo el interior de la república incluso hay correspondencia que él mantiene con algunas personas en el extranjero sin duda es una fuente por demás importante que resguarda esta biblioteca para el estudio de la guerra sin embargo desde mi punto de vista uno de los más significativos con el que resguarda la biblioteca y hemeroteca nacional es la parte hemerográfica todos aquellos periódicos que se van a publicar en el calor de la lucha pero ya comentamos que el archivo de benito juárez pues tenemos propiamente lo que es la versión liberal la versión constitucional en el caso de la hemerografía para la guerra de reforma lo que vamos a encontrar en su mayor parte son periódicos que se emitieron durante el gobierno conservador es decir entre 1858 1860 en las administraciones de félix uluaga manuel robles pesuela y además miguel miramón claro van a existir periódicos liberales que se van a publicar en la ciudad de méxico al menos durante el primer semestre de 1858 como es el siglo 19 como es el monitor republicano pero en vista del triunfo que obtienen los sublevados de diciembre de 1857 y la presión que ejercen sobre los periodistas liberales van a desaparecer a los pocos meses y además hay un sinfín de periódicos liberales que van a estar imprimiéndose al interior de la república sin embargo muchos de ellos los conocemos únicamente por referencias de otros periódicos y los ejemplares de ellos como el orden de querétaro el progreso de orizaba la bandera roja de morelia el progreso también que se va a publicar en veracruz que lleva el mismo título que otro periódico etcétera no se resguardan en la biblioteca nacional de méxico no pero eso no significa que no sean importantes pero bien la hemerografía la hemerografía es muy importante sin embargo como comentaba todo lo que encontraremos ahí es esta visión que quiere transmitir el gobierno el gobierno tacoballista y esto sin duda es muy interesante porque nos deja ver la importancia que tiene la prensa como arma política como la van a intentar y como la van a saber utilizar los gobiernos llamados reaccionarios para definir moldear la perspectiva de la guerra moldear la perspectiva de los protagonistas de la misma políticos y militares esto con la finalidad de atraerse simpatizantes y también de alguna manera en sus páginas ir desprestigiando a lo que son los gobiernos o el gobierno constitucional el papel de la prensa es muy importante muy muy importante como órgano de difusión de propaganda un medio a través del cual se va a dar un debate político en épocas de paz ahora debemos imaginar la importancia que va que va a cobrar durante la guerra civil cuando por primera vez es la vida independiente se van a establecer dos gobiernos de manera paralela y ambos se asumen como legítimos el constitucional y el conservador de ahí que la guerra no solamente se va a dar en el campo de batalla no se va a dar únicamente a través de las armas sino también de la prensa de la pluma con sus periodistas que ambos bandos van a tener periodistas por demás importantes y por demás significativos y aquí por poner solamente un ejemplo podemos ver la importancia que va a tener la prensa en un contexto de guerra y eso lo podemos ver desde la guerra de independencia con los insurgentes y el despertador americano la trilogía de la suprema junta nacional americana la llegada de javier mina mina es más cuando vino a nueva españa procura asirse de una imprenta en londres con la que pretende imprimir algunas proclamas y claro ahí se va a imprimir el boletín auxiliar que va a ser el órgano de difusión de su ejército vaya no y por ejemplo no este y turbide también va a ser uso de una imprenta de esta imprenta que algunos autores catalogan de trincheras imprentas de campañas que prácticamente estos ejércitos ejércitos beligerantes las llevan con ellas para ir imprimiendo sus ideas y un caso más ya para más cercano a la guerra de reforma es el dignacio como por no que asignació como por cuando lo mandan comisionado una vez que inicia la revolución de ayutla a eeuu a comprar armas a comprar uniformes ciertos petrechos él inteligentemente compra una imprenta no sabe que la imprenta y eso lo han trabajado muchos autores es indispensable para sacar la revolución del sur es necesario que en otras partes de la república del interior puedan conocer los postulados del plan de ayutla en la guerra de reforma evidentemente esto no va a ser ajeno y ambos bandos liberal y conservador van a hacer uso prácticamente de lo que es la prensa y la prensa además de todo en este periodo es muy importante porque nos narra el día a día de las operaciones militares del aspecto político vamos viendo a través de sus páginas cómo va evolucionando este conflicto armado y es ahí donde el gobierno conservador va a intentar hacer uso de las imprentas explotar a los más que puede para para atraer adeptos y también para criticar y condenar al ejército liberal yo no revisa los periódicos podemos pasar a la siguiente por favor yo no revisa los periódicos que se van a publicar en la ciudad de méxico durante la guerra de reforma podemos ver que predominan prácticamente los de filiación conservadora no como es la sociedad del diario de avisos el diario oficial del supremo gobierno y el boletín de noticias desde ahí los los editores de estos periódicos van a intentar desprestigiar a los políticos y militares y les van a poner un sinfín de epítetos a los liberales no latro facciosos chusmas de bandidos demagogos la familia enferma y un sinfín sinfín de calificativos que no se imaginan que de alguna manera van a dar resultado una parte de la población va a creer lo que dice la prensa y se van a referir así propiamente a las tropas a las tropas constitucionalistas la siguiente por favor bueno la que sigue por favor para entrar de lleno una materia por ejemplo desde que inicia o se da el golpe de estado en los periódicos en ese momento todavía hay una pugna muy grande entre los liberales y los conservadores van a cuestionar el papel o la función que están teniendo los los bandos que están peleando en ese momento en la capital del país sin embargo por las medidas por las negativas que está tomando félix zuluaga que es uno de los principales promotores del golpe de estado van a van a comenzar a criticar no que no quiere atender algunas necesidades algunas sugerencias que está haciendo el ayuntamiento de la ciudad de méxico y es muy interesante porque porque por ejemplo el monetor republicano al negarse zuluaga y que los combates cada día se están recrudeciendo más al interior de la capital pueden ver aquí en esta diapositiva no como describen cuál es la situación de la ciudad de méxico en enero de 1858 pero lo más interesante es dice esta condenación a muerte de 200 individuos quién ordena en nombre de quién se verifica ahí es una crítica evidentemente a estos sublevados que no quieren acceder a las peticiones de sacar los combates fuera de la ciudad y deciden o insisten en que la suerte de la guerra debe definirse al interior de la ciudad de méxico desde aquí podemos ver cómo intentan culpar al otro bando de ser el que no tiene razón de culpar al otro bando prácticamente de ser el que no quiere poner fin a este conflicto de una manera pacífica la que sigue por favor bien la que sigue por favor una vez que triunfan los sublevados con las reformas que se hacen al plan de tal cuba y al 11 de enero de 1858 y que su luaga queda como encargado del ejecutivo por estos golpistas por los conservadores es evidente que tiene que poner en marcha a esta prensa propagandística su vocero oficial de alguna manera para a través de él ir mencionando los adelantos de su gobierno los adelantos que pudiera tener el periódico que se va a publicar en enero de 1858 que de alguna manera va a cumplir con esta labor y que va a ser muy interesante y es una fuente muy importante para el estudio de la guerra de reforma va a ser precisamente el diario oficial del supremo gobierno que va a estar presente desde finales de 1858 prácticamente hasta diciembre de 1860 y el contenido ahorita veremos algunos ejemplos va a ser por demás significativo aquí por ejemplo algo que va a ser de inmediato zuluaga una vez que es nombrado presidente es un presidente de facto que llega al poder a través de un movimiento militar para hacer creer a la opinión pública que la mayoría de los pueblos de los ayuntamientos comandantes militares están a favor del plan de tacubaya reformado y de su llegada a la presidencia es ordenar a distintas poblaciones jefes que remitan a la brevedad a la ciudad de méxico sus actas de adición la que sigue por favor aquí podemos ver cómo van a publicar en la prensa en los periódicos no solamente en el diario oficial sino en la sociedad en el diario de avisos todas las actas que están llegando del interior del país en las cuales están dando el reconocimiento a félix zuluaga claro esto es netamente político porque porque la mayor parte de estas actas muchas veces van a ser prácticamente levantadas por la presión que algunos jefes políticos por la presión que algunos comandantes militares van a ejercer en contra de las poblaciones de los ayuntamientos para que levanten estas actas no sin embargo al publicar las en la prensa lo que quiere decir o quiere dejar en claro el gobierno conservador es que estamos recibiendo el apoyo del pueblo estamos recibiendo el apoyo de las poblaciones somos un gobierno legítimo como queda de manifiesto pues con todas estas muestras espontáneas de apoyo claro no podemos culpar a los conservadores de hacer esto es una práctica común que van a ser muchos de los gobiernos o de los presidentes que llegan a la magistratura la primera magistratura a través de un movimiento militar aquí por ejemplo zuluaga lo que no mencionó a la prensa en ningún momento es que amenazó a muchos de estos empleados de si no remitían las actas de apoyo iban a ser destituidos de los cargos que en ese momento estuvieran ocupando dentro del del gobierno la siguiente por favor pues bien la en la prensa conservadora que podemos encontrar en la prensa conservadora prácticamente yo me centro en dos aspectos fundamentales la parte militar y la parte política van muy de la mano no evidentemente en la política y la guerra en este contexto pero a través de sus páginas desde los primeros números los que quieren demostrar prácticamente es el avance el avance glorioso el avance victorioso del ejército que de alguna manera los está respaldando además en las páginas de los periódicos conservadores podemos ver como en todo momento están elevando a los soldados a los oficiales del ejército conservador es un ejército moralizado es un ejército con principios nada que ver con estas chusmas de liberales no desarrayados desarrapados que no tienen una idea política a través de sus páginas y como parte de esta guerra propagandística va a difundir o va a ser mención constantemente de todos los triunfos militares que va a obtener el ejército conservador durante los tres años del conflicto claro hay unos hechos de armas más importantes más trascendentales por las consecuencias que van a tener que son a los que les van a dar peso aquí por ejemplo al menos durante el primer año podemos ver los triunfos que van a ir dando a conocer en la prensa no todas estas victorias pero además de todo en las páginas además de publicar los partes militares de estos soldados grandes de la patria que de alguna manera tratan de glorificarse con sendos partes tan 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 emotivos no no hay nadie mejor que ellos además de los partes militares que van a publicar que van a reproducir y constantemente veremos que se hacen loba se hacen poesías se hacen poemas se hacen letras para para exaltar la figura de los oficiales militares hay una muy interesante por ejemplo cuando miramont triunfa en poncitlan me parece el propio jesús gonzález ortega el propio jesús francisco gonzález boca negra perdón el autor de la letra del himno nacional le va a dedicar siendo dos poemas a a don miguel miramont no que por ahí también podemos ver este esta filiación que pudo tener gonzález boca negra con estas lobas o los oficiales conservadores y vaya en la letra original del himno nacional también podemos ver no estas estrofas que se quitaron de santana y de agustín de iturbide la que sigue por favor ahora bien otra de las partes importantes va a ser y cuestión que va a tener la prensa conservadora va a ser cuestionar precisamente la actividad del gobierno antagónico del gobierno constitucional claro en determinado momento el gobierno constitucional el gobierno liberal de alguna manera le va a dar armas y van a ser dos momentos muy importantes que el gobierno conservador va a saber aprovechar y que va a saber explotar a través de la prensa en primera va a ser la expedición o la promulgación de las leyes de reforma en veracruz en julio de 1859 y posteriormente el reconocimiento que va a dar el gobierno de eeuu a la administración liberal a través del tratado macleino campo y todo lo que viene eso no los debemos perder de vista estos dos hechos porque los conservadores la prensa van a saber van a saber utilizar bien esta herramienta de propaganda claro pero no solamente van a criticar la labor que va a llevar a cabo el gobierno constitucional en algunos casos también van a criticar la pasividad van a criticar lo que ellos denominan la incompetencia de sus gobernantes en este caso se lo haga y posteriormente miramón por no poder acabar con el partido con el partido liberal en el campo de batalla cuando tienen al menos durante el primer año en palabras de la prensa todos los elementos para para concluir con ellos ahorita retomaremos las leyes de reforma y la expedición y el tratado macleino campo la que sigue por favor por ejemplo aquí podemos ver no estas cuestiones de cómo van a publicar quieren explotar los triunfos los triunfos del ejército conservador mencionando que esto va a permitir que la guerra pueda acabar en poco tiempo nuestras tropas nuestros ejércitos avanzan triunfantes por el centro del país avanzan triunfantes por el occidente han caído tantas ciudades no dentro de pronto esta guerra tendrá llegará a su fin gracias a nuestros soldados entonces todas estas cuestiones intentan o las ponen mejor dicho en la prensa para que la gente pueda creerlas y diga pues es cierto no de alguna manera este ejército que está reconociendo a su lago y posteriormente miramón están donando resultados y están ocupando algunas de las ciudades más importantes aquí tenemos el caso de los primeros hechos de armas que se van a dar durante la guerra en el mes de marzo en la cual va a salir victorioso lucio soyo que era el principal general del ejército conservador en él tenían pues a todas las esperanzas pero qué pasa o soyo muere en el mes de junio de 1858 la que sigue por favor bueno aquí hablan una de las cuestiones muy interesantes que va a tener la prensa y que sabe o intenta aprovechar muy bien es descalificar las acciones o los actos del ejército del ejército liberal de bárbaros prácticamente no los va a bajar de sanguinarios va a ser una constante una con manera constante en la que se va a referir a ellos aquí por ejemplo en la sección editorial dice barbarie constitucionalista no y si uno lee la nota de esta barbarie dice hay caray estos tipos son unos demonios estos estos constitucionalistas no ya uno del siglo leyendo las en el siglo 21 dice caray eran lo peor estos 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 militares porque los conservadores no acabaron con ellos pero veamos un ejemplo más claro y más específico en relación a la barbarie la que sigue por favor todos sabemos que zacatecas va a ser tomada en el mes de abril por los constitucionalistas sin embargo va a pasar algo aquí que no había ocurrido durante la guerra los oficiales conservadores que fueron o que cayeron prisioneros en manos de juan suaza y de este ejército del norte van a ser pasados por las armas es un hecho que no tenía o que no se había dado propiamente durante la guerra de reforma en la diapositiva ustedes pueden ver lo que dice lo que dice la prensa propiamente de estos de estos actos pero lo que dice aquí la prensa va a ser completado más adelante por las autoridades y va a dar pie precisamente para que los conservadores digan bueno ya los liberales nos han enseñado el medio en que debe conducirse la guerra y así nos conduciremos a partir de ahí podemos decir que la guerra se va a recrudecer los asesinatos los crímenes cometidos por ambos bandos ambos bandos cometen asesinatos al por mayor estamos en un contexto de guerra y no puede ser de otra manera pero la prensa conservadora evidentemente únicamente va a hablar de los asesinatos que cometen los liberales no así los que cometen sus propios correligionarios no entonces muy interesante como en la prensa dice pues esto hicieron los liberales en zacatecas nosotros nos vamos a conducir igual que ellos de ahora en adelante la que sigue por favor la sociedad y por ejemplo aquí no van a exaltar el triunfo del general miramón sobre vida o rino vida o rica no era cualquier general traía la división al ejército del norte que era uno de los mejores disciplinados que era la columna del ejército del ejército liberal durante la guerra y es algo que la prensa debe debe sacarlo debe ponerlo y aquí vemos por ejemplo que publican un alcance que era como un un número extraordinario pero si una página en particular en donde detallan o detallaban de manera muy clara como habían sido los hechos de armas con base en las partes de los oficiales y claro eso lo publican en una en una plana completa para que el público pudiera enterarse de los triunfos de las grandes hazañas que estaban realizando los soldados los soldados del ejército constitucional del ejército conservador la que sigue por favor boletín de noticias aquí por ejemplo hay dos hechos muy importantes durante la guerra de reforma que tienen impacto en la ciudad de méxico que son precisamente los dos ataques del ejército liberal el primero en octubre de 1858 al mando del general miguel blanco y el que va a dar santos de gollado entre marzo y abril de 1859 la prensa sube aprovechar muy bien precisamente la derrota de miguel blanco en la ciudad de méxico en octubre para decir y elogiar ahora no solamente a los militares sino a la población misma no dice la población se condujo este como debía conducirse respetando o resguardando a su gobierno a su gobierno legítimo en contra de estos impíos que únicamente quieren el derramamiento de sangre elogia a la población a todos los sectores sociales la prensa va a saber manejarlo muy bien van a decir todos los sectores no importando su condición social supieron conducirse como deberían ante esta amenaza extraordinaria que representó el ataque de miguel blanco y claro no si uno si uno revisa la prensa o tú como ciudadano de aquella época la prensa la prensa oficial la prensa del gobierno está elogiando tu labor pues es evidente que tú te vas a sentir honrado ante estas loas que te están haciendo la que sigue por favor bien hay una cosa muy interesante todos sabemos qué pasa en diciembre de 1858 con el plan de navidad con el plan de ayutla que va a crear una división o exisión al interior del gobierno del partido conservador y que después de muchos dimes y diretes van a llevar a miguel miramón a la presidencia mucha gente muchos sectores en la ciudad de méxico aún los propios conservadores van a poner en tela de juicio las capacidades de miramón como político y bueno pues es que si es un gran militar nadie pone en tela de juicio eso no así ha quedado demostrado en el campo de batalla pero de eso atraerlo como presidente que él se haga cargo del gobierno hay mucho que decir y aquí podemos ver que que no todos eran loas o no todos eran buenos deseos para estos personajes sino también entra la duda y la crítica y yo creo que lo que menciona este periódico conservador es más que es más que claro no como dudaban de las capillas las capacidades de miguel miramón por mucho que fuera el genio militar en ese momento de del partido tacuballista la que sigue por favor bien en contraparte fíjense nada más no la importancia de la prensa y cómo cada bando va a manejar los acontecimientos con base en su conveniencia marzo abril de 1859 viene el segundo ataque constitucional a la ciudad de méxico comandado por santos de goyao quien aparece a la a la derecha de la diapositiva se van a dar algunas escaramuzas entre marzo finales de marzo primeros días de abril sin embargo el 10 de abril vienen los acontecimientos que van a tener como escenario la vía de tacuballa en donde al término de la contienda algunos oficiales algunos médicos constitucionalistas que quedan prisioneros van a ser ejecutados por don leonardo márquez no las prensas en la prensa la hemerografía de ambos bandos va a tratar de hacer sus mártires y hacer sus propios héroes eso es más que evidente y la prensa liberal por ejemplo va a condenar va a condenar los hechos que vinieron posterior a la batalla en contra de esta población que se asume o se presume inocente y las muertes que van a tener aquí podemos ver lo que van a decir los periódicos liberales en torno a estos hechos sin embargo y en contraparte la prensa conservadora va a decir no este no eran no eran cualquier persona no yo en lo personal considero que las personas muertas en tacuballa por leonardo márquez eran espías del gobierno constitucional así queda de referencia en todos los movimientos políticos que se van a dar en el transcurso de 1858 y 1859 y fue el momento idóneo que tuvo leonardo márquez para poder matarlos pero bien en contraparte como comentaba de lo que mencionan los periódicos liberales o los o los ejemplares que llegan a introducirse en la ciudad de méxico la prensa conservadora va a elogiar la conducta de sus oficiales de leonardo márquez en particular y lo van a llamar el salvador de la capital el salvador de la ciudad de méxico y fíjense simplemente además de ponerle este calificativo del salvador de la capital y por lo que ha sido en tacuballa le van a dar el grado de general de división o el grado máximo dentro del escalafón militar en ese momento ahí podemos ver cómo la prensa o la tanto la liberal la conservadora la prensa que se mantiene en pugna van a tratar de hacer héroes o hacer villanos de estas de estas acciones y es muy importante porque porque la prensa liberal o estos folletos que se van a imprimir de manera clandestina en la ciudad de méxico que hay muchos periodistas ignacio cumplido vicente garcía torres víctor landalucha francisco zarco van a van a ser hechos prisioneros van a tener la calidad de presos políticos en algunas ocasiones desterrados de la capital pero por ejemplo zarco que queda en libertad va a imprimir la célebre matanzas de tacuballa que va a tener un impacto muy amplio un impacto impresionante al interior del país algunos autores mencionan que también en el extranjero principalmente en eeuu donde muchos políticos van a condenar las acciones de leonardo márquez y a partir de ahí bueno yo creo que de estos este publicaciones folletos que tienen los liberales van a van a volver mártires precisamente a las víctimas de tacuballa y le van a dejar el epíteto que le va a quedar de por vida leonardo márquez del famoso trigue de tacuballa la que consiga por favor bien aquí llegamos a un punto muy muy interesante como comentábamos hace rato en julio de 1859 el gobierno liberal va a expedir en veracruz las famosas leyes de reforma estas leyes de reforma van a tener un impacto muy grande dentro de la sociedad mexicana porque porque la prensa las autoridades van a saber manejar muy bien todo este asunto porque lo van a saber manejar bien porque van a hacer creer al público que estas disposiciones del gobierno del gobierno liberal están atentando en contra en contra de la de la religión están atentando en contra de las creencias de la mayor parte del pueblo están atentando en contra de dios imagínense no a los habitantes o los pobladores de méxico no los podemos etiquetar de liberales o conservadores pero sí de un gran arraigo católico de una gran fe entonces que los principales periódicos conservadores empiecen a publicar todas estas cuestiones de que los liberales son impíos intentan acabar con la religión católica pues es evidente que la gente la población se va se va a asustar aquí tenemos no por ejemplo dos citas que se van a dar en los periódicos de aquella época este mencionan en torno a las leyes está escrito en odio del venerable clero parece dictado por la torpe ambición de apoderarse de sus bienes más o menos cuantiosos más o menos cuantiosos digo los bienes de la iglesia sabemos que eran muchos que otra cosa es sin un ataque a la religión y la segunda julian pozo editor del conservador un periódico del que tenemos referencia pero que no conocemos físicamente menciona o apunta vamos a defender la religión la iglesia católica puesto que atacando a una se ataca a la otra irremisiblemente no entonces puesto esto estos artículos estas notas evidentemente van a tener un impacto muy grande en qué me vaso para decir esto si uno revisa precisamente los periódicos conservadores de la ciudad de méxico podemos ver no como estas cuestiones el hacer creer a la población que se estaba atentando en contra de la iglesia en contra de la religión va a ser que muchos pobladores de barrios populares de zonas marginales podemos llamarlo así de la ciudad de méxico que por lo general no tenían participación política no tenían voz en algunas cuestiones eleven algunas protestas en contra al gobierno en contra de las leyes de reforma que acababan de publicarse en puebla no y por ejemplo en la prensa se van a publicar las las cómo se llama las protestas que elevan los barrios del vecino de la palma los vecinos del barrio de santa cruz los vecinos de x vecinos no pero también va a dar pie a que las mujeres que tampoco tienen una participación política eleven también sus sus protestas en contra de las leyes de las leyes liberales que van a decirles bueno pues que están atacando la religión que nos heredaron nuestros padres y esta religión desaparece por culpa de este gobierno impío que va a ser de nosotros que va a ser de nuestros hijos años más adelante entonces el impacto que tiene la prensa conservadora y en atacar a las leyes de reforma las condenas que hacen el arzobispo los obispos que van a ser publicadas en la prensa en los principales periódicos pues van a tener el efecto que ellos estaban buscando que la población se pusiera en contra del gobierno constitucional y que de alguna manera les diera el respaldo a ellos la siguiente por favor bien esto es por ejemplo a finales de 1859 va a haber algunos actos importantes uno de ellos precisamente va a ser la firma del tratado mclean ocampo este va a ser otro elemento que la prensa va a saber aprovechar para intentar desprestigiar a su contraparte liberal porque sabemos de dónde o cuáles sean los puntos principales de este tratado que de alguna manera comprometía la soberanía de la república en ese momento sin embargo los conservadores van a decir es que lo que están haciendo estos liberales es entregarle prácticamente el territorio a los eeuu a estos yanquis que no se hartan de explotar y de quitar el territorio a la república desde años atrás no podemos permitir que este gobierno por un simple reconocimiento comprometa comprometa parte del territorio y en efecto no esta protesta o estas actas que van a aparecer en contra del tratado maquino campo también van a tener un eco porque porque la gente en este caso de la ciudad de méxico que son los periódicos que se resguardan aquí van a decir que están dispuestos a ofrecer su sangre ofrecer sus pechos para combatir a los gringos pero que no van a permitir que ellos jamás pisen nuevamente el suelo mexicano y mucho menos que arrebaten parte del territorio como lo habían hecho ya durante la guerra de 1846 y 1848 entonces podemos ver que en realidad todos estos escritos realizados por la iglesia por los principales políticos y militares estaban causando el efecto que ellos querían tener el apoyo de la población al menos en este caso de la población de la ciudad de méxico aquí por ejemplo estábamos viendo dos hechos de armas no que van a ser los triunfos en colima a finales de 1859 y que van a ser muy importantes no la prensa se va a encargar de difundirlos y decir bueno es que estos triunfos que acaba de obtener el general presidente don miguel miramón permitirán a este al mandatario realizar una nueva campaña sobre el puerto de veracruz una vez que se tome este puerto podemos poner fin a esta guerra que ya lleva tantos meses y que no se le ve un final próximo por así decirlo la que sigue por favor bueno este no que pasa la siguiente diapositiva esta cuestión de la campaña de veracruz va a ser muy interesante podemos regresar por favor si es tan amable la campaña de veracruz va a ser muy interesante por qué razón va a ser muy interesante no sólo por el hecho de que tomar aquel puerto se podía poner fin a la guerra sino lo que van a lo que se va a verte en las páginas de estos periódicos la prensa la población los grupos políticos tenían mucha fe en que se iba a obtener un triunfo rápido y seguro sobre el ejército constitucional o sobre el gobierno constitucional encerrado en veracruz las páginas hablan prácticamente de que miramón iba con los recursos necesarios recursos humanos recursos materiales para poder derrotar y tomar el puerto de veracruz entonces uno revisa las páginas de los periódicos conservadores en realidad parece que la guerra deja de existir en el interior de la república se deja de hablar de lo que pasa en guanajuato de lo que pasen de lo que pasa en zacatecas en otras partes del del país para darse o enfocarse únicamente en el puerto de veracruz las páginas todo 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 remiten a la campaña de oriente pero qué pasa todos sabemos que el ataque de miguel miramón a la sede del gobierno constitucional va a fracasar y es ahí muy interesante por qué razón porque a partir de entonces de esa derrota de miguel miramón la prensa va a guardar silencio y no va a volver a tocar nada de la campaña de la campaña del interior aunque sí va a haber algunas críticas evidentemente de algunos sectores principalmente políticos que no daban pie no se explicaban de cómo miramón no había podido tomar este este puerto no cuando en teoría era una tarea bastante sencillo fácil en ese momento y es importante por qué porque también ya a través o a partir de este momento mucha gente que era partidaria de miramón en la prensa van a dejar algunas críticas en torno a él no este y eso va a ser un avanzante prácticamente a lo largo de 1860 la fe que un primer momento se le tenía al general presidente a través de las páginas de los periódicos poco a poco va a ir desapareciendo y quizá para ir redondeando un poco la situación para 1860 va a complicarse alrededor de el referido mes de agosto por qué razón porque miramón va a sufrir una derrota muy importante en la población de silao en el estado de guanajuato por favor la que sigue ahora sí aquí podemos ver cómo la prensa va a reproducir por ejemplo la renga que gonzález ortega va a dirigir a sus soldados al triunfo de la batalla de silao en agosto de 1860 y ponción y me permito leer no esos lados cayó el macabeo miguel miramón bueno no alcanzo a ver por el logo en fin pero dice prácticamente que va a atacar la ciudad de méxico y propiamente les propone un saqueo como había permitido en otras en otras ciudades la prensa reproduce estos partes estas arengas con una finalidad política crear miedo en primera y para que apoyen al gobierno en la defensa de la capital y dice pues miren aquí está gonzález ortega ya lo dijo de manera muy clara lo que le espera a la ciudad y a los habitantes en caso de tomarla de ustedes dependerá si de alguna manera él logra tomarla ustedes deben enlistarse deben prepararse para defenderla para morir la que sigue por favor aquí por ejemplo hay otra cosa muy interesante que menciona que menciona la prensa no cuando sabe que el ejército liberal marcha victorioso sobre la ciudad de méxico y que prácticamente no hay un ejército con este conservador que pueda hacerle frente y dice grande sería la nuestra refiriéndose a la suerte si los bandidos presentaran sus grandes masas para decidir en una batalla el éxito final de la lucha y no tener que andar persiguiéndolos en sus madrigueras a esos forajidos que huyen de la justicia apenas sienten sus pasos pues eran muy bravucones los periódicos conservadores los editores en realidad no porque ya para este momento no tenían cómo perseguir y mucho menos cómo acabar con el gobierno con el ejército liberal que prácticamente se va incrementando y va recuperando la mayor parte del territorio la que sigue estamos a punto de terminar por favor es interesante no porque después de que gonzález ortega da estas proclamas amenaza con saquear las haciendas de la ciudad de méxico todo lo que es reproducido por la prensa el combativo vicente segura güey es editor del diario de avisos que es uno de los periódicos conservadores más más combativos durante la guerra de reforma va a decir a manera de 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 broma de ataque a gonzález ortega en que se fundó el tinterillo del teúl para creerse dueño de esta preciosa margarita que jamás se le dará a los puercos no es la miel para la boca del asno persona hace de ello jesús gonzález ortega arguelles lo está retando prácticamente no si uno analiza estas pequeñas palabras que van a aparecer en la prensa si gonzález ortega las leyó evidentemente no debieron causarle ninguna gracia y lo combativo de vicente segura güey es por ejemplo nos ayuda a entender por qué va a ser una de las personas que mueren y durante la entrada del ejército liberal a la ciudad de méxico no es que lo traían prácticamente ya en la mira por todo esta tinta que que vertió en las hojas de los periódicos en contra del gobierno del gobierno del gobierno liberal en la batalla de cálculo al pan en diciembre de 1860 va a marcar el fin de la guerra de reforma al menos en sus operaciones militares como se ha manejado historiográficamente aunque la lucha va a continuar durante 1861 esta situación va a permitir la que sigue por favor que a finales de 1860 inicios de 1861 una vez que salen las autoridades conservadoras los periódicos liberales nuevamente puedan volver a publicarse en la ciudad de méxico para convertirse en un arma política y ahora atacar a estos oficiales a este gobierno que anda huyendo así van a aparecer por ejemplo la reforma la independencia el constitucional van a reaparecer el monitor el monitor republicano y el siglo 19 aquí lo interesante que estos periódicos ya no van a pedir de repente el derramamiento de sangre en algunas ocasiones van a llamar a la conciliación al perdón en contra de algunos de los personas que sirvieron durante el gobierno conservador pero además 1861 va a ser un año muy importante porque es un año de elecciones elecciones presidenciales elecciones del ayuntamiento elecciones de diputados entonces la pugna ya no va a ser en contra del gobierno conservador o los remanentes del gobierno conservador sino en contra de los propios liberales podemos concluir vaya que la prensa la prensa conservadora que es la que resguarda la biblioteca nacional de méxico porque fue la que se publicó durante este periodo de 1858 a 1860 cumplió con su objetivo con su objetivo de alguna manera de moldear la percepción de la guerra de moldear la percepción de los personajes de atraer a partidarios para su causa y descalificar propiamente al gobierno constitucional podemos cerrar vaya de que la prensa fue un órgano de difusión muy importante y que el gobierno constitucional pero también el gobierno liberal subió en aprovechar muy bien dentro de esta guerra propagandística más allá propiamente de la guerra militar en mi parte sería todo muchas gracias agradecemos al doctor emmanuel rodríguez vaca el haber impartido la charla la guerra de reforma a través de la prensa y otras fuentes el doctor rodríguez vaca es muy cercano a la biblioteca nacional de hecho él estuvo como becario en la biblioteca conoce muy bien el acervo y por eso ha destacado que la biblioteca y la hemeroteca pues tenemos naturalmente fuentes para el estudio de esta guerra de reforma destacó por ejemplo la colección la fragua la colección que tenemos de libros raros y curiosos y tenemos también para los que no lo sabían el archivo benito juárez en su charla se centró básicamente en la parte merográfica que no es poca cosa porque pues hay muchísimos muchísimos periódicos no que abordaron la guerra de reforma como tema central de estos años muchas gracias nos dice también como la prensa y actuó como arma política en esta guerra y justamente la importancia que tuvo para moldear la percepción que se tenía tanto de liberales como de conservadores muchas gracias doctora emanuel hemos tenido muchísimos comentarios ahorita lo vamos a leer los vamos a leer uno a uno pero me gustaría me gustaría preguntar además de los artículos de polémica y propagandísticos mencionabas que se publicaron loas poemas tenemos quienes son las principales plumas que escribieron para para a favor o en contra de esta guerra bueno te centraste sobre todo en la prensa conservadora quiénes son estas plumas porque pues son plumas importantes no hay muchas primas interesantes por ejemplo dentro de las que recuerdo está gonzález bocanegra siempre lo confundo con gonzález ortega precisamente es uno de los principales juan de dios pesa también va a escribir algunos veros algunas loas en favor de los de los presidentes conservadores que van a estar en este en este momento en realidad son los que más me vienen a la mente en contraparte por ejemplo de las plumas liberales que van a estar en la ciudad de méxico como ya lo mencionaba es francisco zarco que va a ser muy perseguido por la policía política no y aquí por ejemplo a pesar de que no se publican periódicos y van a tener imprentas clandestinas que van a estar produciendo a más no poder distintos pasquines folletos que se van a difundir entre la ciudad lo que los van a hacer como los enemigos públicos por así decirlo número uno a los periodistas en este momento y por ejemplo aquí los más mordaces van a ser precisamente francisco zarco ignacio cumplido y vicente garcía torre no de los liberales que recuerdo en este en este momento pero hay muchos en muchos 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 de verdad que no que no me vienen a la mente por parte del gobierno conservador que bien podría dar para un tema todas estas composiciones literarias que van a ser en honor de los generales por las victorias militares que obtienen en estos tres años de conflicto por supuesto y mencionabas estas imprentas móviles podrías abundar un poquito más que se llevaban las imprentas a las campañas militares si en algunos casos y por ejemplo en la guerra de reforma no va a ser la el caso por así decirlo no porque el gobierno constitucional va a estar establecido no tiene la necesidad eso lo vemos sobre todo en la en la guerra de independencia por decir algo desde napoleón mismo vaya no si nos vamos un poquito antes él lleva una imprenta con él estas imprentas de trinchera de campaña que van produciendo conforme va basando el ejército y dando las noticias frescas de último momento para difundir entre la población por ejemplo durante la guerra de 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 la tripelancia de paraguay contra brasil argentina y y uruguay por ejemplo el gobierno paraguayo son van a tener sus campañas francisco solano lópez por mencionar un ejemplo en donde también van a ir imprimiendo no y ahí es un caso muy interesante en esta guerra porque hacen uso de la caricatura política cosa que en méxico al menos durante la guerra de reforma no se va a dar creo que la chinaca aparece hasta 1861 al término del conflicto pero en otras partes de del mundo o estas imprentas de campaña estas imprentas de trinchera va a tener ese doble papel o imprimir de noticias o además estas caricaturas políticas que también para las sociedades que no saben leer pues un dibujo puede decir más que mil palabras ridiculizando a sus adversarios políticos y militares claro vamos vamos a leer algunos de los comentarios nos dice horacio cruz garcía saludos desde coyoacán y felicidades al doctor emmanuel araceli vaca saludos desde nesa muchos saludos yoli rodríguez quiñones saludos desde igual a guerrero muchas felicidades doctora emmanuel rodríguez vaca y la doctora isabel cervantes que ya la tuvimos en ratones me parece que hace dos años un importante punto de vista que parte de la prensa un verdadero termómetro del momento político felicidades por esta presentación y saludos nos dice berta lozano también felicidades doctor emmanuel vaca saludos desde igual a guerrero y me gustaría me gustaría bueno ahorita seguimos con los saludos pero me gustaría también preguntarte emmanuel hablabas de esta prensa católica y que perdón esta prensa conservadora pero evidentemente este partido conservador no era uno no había un apoyo muy fuerte en la prensa católica cuál fue la participación de esta prensa católica también la prensa católica la prensa católica es muy muy importante no a pesar de que no hay un periodo bueno al principio de las diapositivas por ejemplo puse la cruz no que va a ser este periódico que se va a publicar entre 1856 1857 y que dice periódico exclusivamente religioso pero eso de exclusivamente religioso es pura mentira no cuando los intereses de la iglesia se ven afectados de alguna manera van a salir algunos eclesiásticos obispos a tomar la pluma y a criticar y condenar algunas acciones del gobierno del gobierno constitucional más que una prensa católica podemos ver más bien como los principales diligentes del clero católico mexicano van a hacer uso precisamente la de la prensa para publicar algunas condenaciones en contra de los preceptos liberales y por ejemplo no aquí hay algo hay algo muy interesante cuando se publican las leyes de reforma que que ya mencioné es un momento la prensa la sociedad si mal no lo recuerdo va a decir imagínense no el impacto que debieron causar estas leyes que van en contra de la región que ocasionaron la muerte del obispo de oaxaca no se impactó al conocer el contenido de estas cuestiones se comprobó después que el obispo murió de causas naturales porque ya era una persona mayor pero para la sociedad que indico es muy católica que digan que a consecuencia de estas leyes murió unos diligentes de la iglesia debió ser muy muy fuerte no y debió asusar este sentimiento antiliberal que tenían muchos de ellos ya para para este momento y habías mencionado también la participación de las mujeres no había hubo protestas como cómo se ve reflejado esto en la prensa es interesante porque aquí van a tener participación las mujeres pero por lo general se piensa que las que alzan la voz las que se van a manifestar únicamente son aquellas señoras que pertenecen a la élite no va a haber dos protestas muy interesantes en contra de las leyes de reforma precisamente es una que llaman las señoras destacadas de la sociedad si mal no recuerdo que va a estar firmada por cerca de 250 mujeres pero si uno revisa la lista de todas las firmantes prácticamente son esposas de los ministros de estado de los principales generales del de de los principales comerciantes de la ciudad de méxico todas vinculados con el partido conservador ninguna de las esposas de los liberales van a van a firmar ese documento y van a criticar evidentemente al gobierno constitucional y ahí perdón que haga que haga como se llama el el comercial lo tengo un artículo precisamente que habla sobre la participación de las mujeres en la guerra de reforma con estas con estas protestas y el otro sector que me llama la atención son estas mujeres también de la ciudad de méxico que van a protestar contra las leyes de reforma pero que son de los sectores más bajos de la sociedad no o del populacho como se decía en aquella época entonces ahí podemos ver cómo esta idea de que se atenta en contra de la religión no distingue clase social no están atacando la religión que profesamos todos nosotros que aunque tenemos recursos distintos pues nos definimos como católicos entonces es muy interesante porque mucho en parte de una proclama o de una protesta que elevan ellas mencionan nosotras que jamás nos acostumbramos a inmiscuir asuntos en asuntos políticas consideramos que ahora que nuestra religión está siendo atacada es necesario que levantemos la voz para protestar las medidas del gobierno establecido en veracruz y eso a mí se me hace muy muy interesante no porque en realidad si uno revisa la prensa no solamente durante la guerra de reforma sino en otros periodos pues las mujeres no tienen tanta participación no se les da no se les da esa voz o si la tienen pero para manifestarse no sé de algún acto literario o cultural pero no propiamente de política y aquí durante la guerra de reforma van a manifestarse políticamente y eso yo creo que es muy interesante de resaltar sí por supuesto porque la las mujeres pues obviamente estaban en su casa no 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 acostumbraban opinar de de política no entonces es la participación de las mujeres ya como tal en la prensa las vamos a ver a finales del siglo 19 pues vamos a los mediados de siglo es muy interesante esto que señalas y me comentan que en la descripción del vídeo hay algunas ligas que refieren o remiten a tus artículos por si quieren ahondar un poquito más en esto pero al final de la charla también vamos a preguntar nos dice viquita lópez rob saludos desde chiapas saludos sacamos de estar por allá hace unos meses la un rodríguez felicitaciones hijo te queremos muchas gracias por el apoyo de la familia que es muy importante aurea ávila saludos desde la magdalena contreras y felicitaciones al doctor emmanuel rodríguez por tan interesante charla maría lourdes espinoza felicidades doctor emmanuel rodríguez vaca por esta interesante charla saludos desde tela de loloapan guerrero qué bueno que se han conectado de otros estados el maestro miguel ángel castro nos dice me parece que esa revisión de la prensa de la reforma permite confirmar que la lectura de los periódicos es muy útil para comprender los procesos históricos y culturales saludos al doctor emmanuel rodríguez de miguel ángel castro te quería yo yo preguntar bueno efectivamente tiene toda la razón el maestro el maestro castro y sobre las leyes de reforma y me imagino que bueno eran evidentemente muy muy atacadas en la prensa no estas leyes de reforma por todo lo que implicaban pero hubo una verdadera difusión de lo de estas leyes o realmente eran los lectores o sea me surge la pregunta porque o los lectores se se llevaban lo que decían de las leyes si me explico un poco lo que sucede ahora no que alguien está en contra de una ley pero pero vamos quién realmente va a la ley exacto en realidad si se van a difundir en los principales periódicos se van a reproducir estas leyes de reforma pero aquí debemos ver algo muy interesante no que estamos hablando mucho de la prensa y no hemos hablado de los lectores cuánta gente de la ciudad de méxico sabía leer y escribir en este en este momento entonces yo creo que aquí también desde el púlpito la la iglesia va a tener un papel fundamental va a decir a la mayor parte de la gente que saben que esa es mi impresión acaba de publicar este gobierno constitucional algunas leyes que atentan en contra de la religión este no no les dicen de qué van a ciencia cierta pero para el decir que atacan prácticamente a la fe católica era motivo suficiente para que la población las criticara eso por parte de los sectores bajos vamos a ver a los sectores altos yo creo que ellos si estuvieron más enterados si leyeron propiamente lo que eran todas estas leyes que se emiten en veracruz en julio de 1859 con un poquito más de conciencia del contenido del contenido de la misma entonces la esta esta lectura la gente que si las lee que si las consulta y a pesar de que se reproducen en los periódicos pues no toda la gente sabe leer en este en este momento entonces se quedan a medias y únicamente con lo que les dicen las autoridades en este caso las religiosas sí y eso me lleva a una pregunta y comentario del maestro edwin alcántara que nos dice muchas felicidades doctor emmanuel excelente conferencia a qué sectores sociales apela a la prensa conservadora y a cuál es la prensa liberal esa sería la primera pregunta y la segunda pregunta nos dice cuál era la recepción de sus respectivos públicos perfecto pues va dirigida prácticamente a todos los sectores no de no no distingue prácticamente la prensa conservadora lo que quiere es tener adeptos y bases bases sociales además de todo no no puede dirigirse solamente un sector al sector acaudalado por así decirlo al sector letrado porque es un sector mínimo económicamente importante quizá para ayudar al sostenimiento económico de la guerra pero hace falta perdón la carne de cañón estos sectores que puedan apoyarlos en caso de que el ejército liberal ataque la ciudad de méxico para que puedan defender algunos puntos en específico de de la capital de la capital del país al menos de la capital del ejército conservador entonces va dirigido y la otra la recepción perdón cuál era la recepción de sus respectivos públicos sí tanto el liberal como el conservador sí a la la liberal el conservador yo creo que la recepción era casi casi a ojo cerrado no creían todo lo que les decía la prensa al menos los sectores bajos los sectores altos se van a volver un poquito más críticos en determinado momento sobre todo durante el gobierno de miguel miramondo en el segundo año de del conflicto ya no 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 se creen todo lo que les están diciendo como antes no ya ya cuestionan por eso mencionaba o no sé si puse alguna cita en donde comienzan a criticar a miguel miramoni ya en realidad no lo ven con ojos higos como lo veían en un primer momento ya hay cierta duda y cierta desconfianza y esta duda y desconfianza queda de manifiesto en que le retiran el apoyo prácticamente económico mucha de esta gente acaudalada de los liberales de los liberales cuál es la recepción al menos que tienen de la prensa conservadora es lo que entiendo o de la liberal de yo creo que ambas nos dice cuál era la recepción de sus respectivos públicos me imagino que la liberal del público liberal no y la conservadora del conservador si la liberal es un poquito más complicado por lo mismo de que durante estos tres años del conflicto no hay mucho de dónde cortar no obstante podemos analizar o ver un poquito hacia 1857 1858 que de alguna manera todavía hay un poquito más más periódicos o más producción por parte de estos diarios diarios constitucionalistas llamémosle así la recepción que tienen también es de duda y disertidumbre en algunos casos de por qué razón porque desconfían del presidente del presidente como por no obstante en algunos casos van a llamar a la unidad a la unidad del partido precisamente para hacer frente a este grupo que ya se viene manifestando en contra de la constitución y es un hecho porque también a través de la prensa lo podemos ver que se cree que en determinado momento se pueda atentar contra la carta magna entonces la recepción que tienen en parte es ambivalente desconfiamos del presidente desconfiamos de algunas medidas pero lo que nos dice la prensa debemos hacerle caso porque porque puede venir un movimiento social que desconozca la constitución política jurada en mil en febrero de este de este año entonces hay hay esta ambivalencia en la recepción que van a tener los los liberales de la prensa liberal sobre la prensa conservadora la van a cuestionar la van a van a debatir con ella además de todo no si los liberales o los conservadores publican alguna cuestión en torno a las leyes de reforma los liberales van a contestar pero no a través de la prensa evidentemente no van a contestar a través de correspondencia particular que podemos encontrar en distintos archivos uno de ellos el de benito juárez colecciones particulares en donde hacen anotaciones en algunos casos de notas que leyeron en algunos periódicos y las critican y las cuestionan entonces critican pero no a través propiamente de la prensa y es algo muy interesante porque en otros casos los liberales iban a criticar también a la prensa conservadora a través de algunos periódicos no propiamente la ciudad de méxico como ya mencioné pero por ejemplo algunos de los editores más radicales de estos periódicos uno es juan josebaz que va a publicar por ejemplo la bandera roja en morele y conocemos la postura y el carácter que donde se conocía o que tenía juan josebaz y por ejemplo en veracruz se va a publicar el guillermo hotel que va a ser editor responsable joaquín villalobos que era otro personaje radicalísimo en sus posturas que va a estar preso político aquí en la ciudad durante la guerra de reforma y que va a escapar ellos a través de los periódicos van a criticar y condenar también acciones del gobierno conservador y en algunos casos copias de estos periódicos van a llegar a la ciudad de méxico van a entrar de contrabando y por ejemplo conocemos de ellos de algunos ataques que hacen a la prensa conservadora por la propia prensa conservadora no recuerdo un artículo que decía no el gobierno tenemos aquí a la vista unos papeluchos publicados por el conde del jueves santo juan josebaz en donde osa criticar las disposiciones de este gobierno no cuando él ha servido a un gobierno peor este durante los últimos meses entonces la recepción que tienen es de crítica crítica y debatir no dejarse y no quedarse con lo que dicen los periódicos conservadores claro y vemos que hemos tenido algunos otros programas sobre el asunto de la polémica como la polémica es un elemento que va a estar muy presente en la prensa del siglo 19 no periódicos liberales contra periódicos conservadores y son ataques durísimos 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 y echan mano de todas las herramientas y armas políticas este ideológicas que tengan a la mano no aquí no sé no sé qué tanto en estas polémicas se vayan a solamente a la parte ideológica y propagandística o hay hay ataques directos a los personajes incluso hasta con la vida privada no creo que pasa esto sí en algunos casos sí y se van contra la vida privada de algunos personajes no por ejemplo jesús gonzález ortega es uno de ellos se van en contra de epitasio huerta porque por esta robos que cometen en contra de algunas de algunas iglesias no en contra de algunos generales que a manera de burla les llaman los guapos no pero es un sarcasmo que ellos están dirigiendo en contra por ejemplo de felipe berriozábal de felipe buenrostro y otros tantos personajes pero si hay una crítica y en ocasiones van más allá del aspecto político ahorita no recuerdo alguna pero si uno lee la nota dice pues ya aquí los editores están enseñando prácticamente con todos estos personajes porque están rebasando la barrea de lo político y se están yendo al bando personal propiamente no y tienen sus favoritos en realidad la prensa conservadora no juárez es uno de ellos por ejemplo este epíteto que le dan de indio no eso nos da un claro ejemplo de que ya están rebasando ciertas cosas otro va a ser santos de gollado no que también va a ser otro de los personajes que va a recibir muchos ataques además amigo de miramón no santo no será leandro valle a leandro valle exactamente liberal además de todo no y esta polémica comentada sana maría si se va a dar entre periódicos liberales contra conservadores pero también se va a dar en los periódicos del mismo bando por ejemplo no vamos a poner el caso de mil ochocientos sesenta y uno que mencionábamos al final que es un año de elecciones y podemos ver cómo las editoriales de los distintos periódicos postulan abiertamente a ciertos candidatos para la presidencia gonzález ortega benito juárez miguel herdo de tejada y empiezan unas disputas tremendas entre ellos no importa que sean liberales pero aún dentro de los liberales hay ciertas facciones como lo hay dentro de los conservadores no que están los zuloadistas los miramonistas los santanistas están los de robles pesuela y los liberales otro tanto no con los del erdo de tejada con los de jesús gonzález ortega benito juárez que comienzan a pegarse con todo a través de los periódicos desde enero de mil ochocientos sesenta y uno acaba una guerra en contra del enemigo político pero comienza la guerra interna dentro del partido del gobierno liberal vamos a seguir con los comentarios y ahorita seguimos con las preguntas oscar rodríguez quiñones felicidades doctora emanuel por importante por su importante charla que permite denotar el inmenso poder de la prensa desde aquellos años hasta el día de hoy efectivamente el cuarto poder no joli rodríguez muchas felicidades hijo excelente conferencia estamos de acuerdo araceli vaca muchas felicidades diana patricia almendariz nos dice gracias por la interesante presentación del doctor rodríguez vaca este análisis de la prensa conservadora durante la guerra de reforma pareciera muy actual a pesar de que la generación y conformación de opinión pública ha cambiado sustancialmente de esa época hasta nuestros días periódico radio televisión redes sociales en su opinión a qué se le puede atribuir tal sensación de actualidad a estos temas muy buena pregunta porque no suena sí 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 nos dice en su opinión a qué se le puede atribuir tal sensación de actualidad en estos temas o sea por qué al estar hablando de de pugnas políticas podemos tomar esta guerra de reforma o esta guerra entre periódicos y bandos como algo actual lo podemos ver yo creo en los periódicos que se publican hoy en día no las asignaciones o los periódicos de izquierda con los periódicos de derecha y yo creo que esta pugna periodística esta pugna a través de la prensa la veremos en los próximos meses en este periodo electoral en donde a través de estos órganos de difusión van a comenzar a atacarse a pegarse con todo y no solamente en los periódicos no hacían referencia precisamente a los medios digitales la televisión la radio internet sigue siendo un tema muy muy vigente muy importante porque sigue siendo un órgano de difusión un órgano de propaganda y un órgano desde los cuales los partidos actualmente que van a competir por la presidencia por decir algo en los próximos meses van a tratar de moldear precisamente la percepción de sus partidos a la gente atacando y descalificando también a los partidos contendientes en esta en esta lucha o carrera por la presidencia muy bien y bueno regresando justo a esta guerra de reforma yo creo que como ninguna guerra en el siglo 19 necesitaba dinero no o sea tanto liberales como conservadores todo el tiempo se quejaban que no tenían dinero bueno de allí los tratados no mon al monte y el otro que fue muy muy criticado por los conservadores no sí este pero qué tanto está este apoyo económico se ve reflejado en el apoyo en la prensa híjole en la prensa como tal este apoyo económico no se ve sin embargo aquellos que no cooperan vamos a poner nuevamente el caso de miramón no ya finales de 1860 a lo largo de este año sabemos de que comienza a perderse la fe en este personaje en los triunfos en una próxima victoria sobre el gobierno conservador de ahí ante estos fracasos que algunos comerciantes los más importantes o la élite de la ciudad de méxico decidan retirar el apoyo económico al gobierno de miramón que va a ser miguel miramón pues va ventilar los va a balconear los va a exhibirlos a través de la prensa no hay algunos discos los que no quieren apoyar al gobierno si esta guerra no concluye es porque no aportan recursos al gobierno para emprender una nueva campaña en corta del en contra del puerto de veracruz y qué van a hacer pues van a poner la lista de todos estos gentes estos comerciantes y la cantidad que aportó cada uno y aquellos que no aportan pues también un tanto para exhibirlos pero más allá de eso que quede de reflejo la parte del apoyo económico en la prensa no no lo percibí tanto en su momento solamente la relación de aquellas personas que donan a fuerza prácticamente al menos durante 1860 al gobierno y es interesante no porque por ejemplo cuando se habla de aportaciones o préstamos forzosos al menos durante 1858 1859 podemos ver que los comerciantes otorgan los recursos que les está solicitando el gobierno lo cual va a cambiar en 60 pero además de también recordemos que la iglesia la principal benefactora también en determinado momento va a retirar el apoyo de ahí también que podamos ver un poco el manifiesto de miramón que hicimos mucho alusión a la parte del gobierno liberal con las leyes de reforma pero a la par evidentemente se va a emitir este manifiesto de don miguel miramón que si uno lo revisa dice hay carambas no como que no se ve tan conservador y puede estar más por la línea del liberalismo moderado en donde también de alguna manera va amenazar a la iglesia pues o cooperan por las buenas o vamos a tomar medidas desde el gobierno a quitarles algunos recursos con los cuales nosotros podamos continuar la guerra claro porque se veía que era una guerra a muerte no como yo no sé cómo lo fue al final no una guerra muy cruenta pero de resistencia no de resistencia una guerra muy muy cruenta como suelen ser todos los conflictos armados no muy muy un periodo muy difícil para la historia de méxico en realidad como serán los años posteriores digo pero el caso de la guerra de reforma pues es un un conflicto que va a involucrar prácticamente a toda la república en los estados se van a ver afectados por ello y en todos va a ver hechos desagradables no basta ver el sitio de guadalajara por decir algo la propia toma de zacatecas que hemos referido no sé ejemplos de esta crueldad que insisto implementaron ambos bandos van a quedar de manifiesto a lo largo de los tres años del conflicto si hay que acabar moralmente también con el enemigo no es 10 marlos en la parte anímica y qué mejor que utilizar la violencia la violencia con modo de de imperativo para para acabar con la guerra y acabar con el enemigo claro también muy me encanta esa palabra en una guerra moral una guerra moral efectivamente que se hace en la prensa no y que da resultado insisto y luego en la prensa en esta desmoralización es muy grande el papel que va a tener para afectar anímicamente a sus a sus rivales es cierto vamos a seguir porque tenemos más comentarios luis raúl nos dice interesante como el control de la información puede influir en la población incluso en tiempos donde ésta se expandía más lento el cuarto poder no debe ser subestimado correcto de acuerdo la hora herrera la maestra la hora herrera felicidades doctor rodríguez donaldo rodríguez nos dice mis reconocimientos su trabajo es un sobresaliente documental de datos y hechos que forjaron a nuestra patria en el proceso ideológico reitero mis reconocimientos y felicitaciones desde tutitlan estado de méxico profesor donaldo rodríguez quiñones muchas gracias y pues ya para ir cerrando qué tan cierto como como señalas tuvo en la prensa es que que se o sea señalan en la prensa que se podían llevar a llevar a cabo actividades cotidianas en la ciudad de méxico en las ciudades qué tan cierto es esto se podría o no se podría es esa media se esas medias en algunas ocasiones sí sí se pueden realizar por la prensa podemos ver cómo se interrumpe la vida cotidiana pero en ciertos momentos de emergencia extraordinaria no en este caso los ataques liberales cuando se declara un estado de sitio no son eventos muy marcados golpe de estado de como forfe enero de 1860 el ataque de miguel blanco de octubre del 58 plan de tacu plan de ayutla plan de navidad el ataque de santos de gollado y el avance victorioso de de gonzález ortega la capital es ahí donde yo creo que en realidad si se van a interrumpir las actividades las festividades en algunos casos la prensa va a decir bueno es que aquí no pasa nada no vino miguel blanco nos atacó pero continuamos nosotros con nuestras actividades el tren a tacubaya nos interrumpió las festividades las tertulias literarias las tertulias nada pasó aquí no nosotros continuamos con nuestra vida normal pero no si hay unos momentos en que prácticamente tienen que suspenderse las actividades no se puede realizar una cotidianidad con el enemigo encima y en un caso en donde está de peligro la vida de los habitantes de la ciudad de la ciudad de méxico y es interesante porque por ejemplo dentro de los papeles o folletos liberales que se van a imprimir de manera clandestina siempre decían tengan cuidado porque tal día va a llegar una sección del ejército liberal bastaba eso para que cerrarán negocios las casas particulares y la ciudad estuviera muerta eran rumores eran chismes pero que surtían el efecto que esperaban y ahí podemos ver que en efecto bastaba simplemente un chisme o un bisbiseo un rumor para que se suspendían las actividades como las conocíamos sin embargo algo muy curioso porque después del golpe de estado y la situación queda muy muy inquieta no con con una paz ahí soterrada muy endeble que cualquier hecho puede romper esta esta cuestión sin embargo entre diciembre y enero de 1800 diciembre del 57 enero del 58 no se van a interrumpir las las festividades no vemos que siguen funcionando los trenes que los coches de servicio pero pueden ser los taxis de nuestros días tampoco dejan de 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 funcionar de dar servicio e incluso no algunos juegos mecánicos mencionan la prensa y si si está comprobado por los miembros del ayuntamiento van a decir pues siguen dando uso y servicio a los habitantes que así quieren venir a divertirse un rato no pero no había conflicto armado propiamente no la cosa va a cambiar a partir del 11 de enero y por ejemplo no no sé si haya tiempo pero si uno revisa concepción lombardo ella dice bueno es que salimos de la ciudad en diciembre del 57 y regresamos en enero de 1858 y encontramos la ciudad con un esplendor que no había lucido en meses anteriores la gente se divertía salía a pasear bla 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 pinta todo bien romántico no como si fuera parís prácticamente la ciudad de méxico en aquel momento pero si uno ve la contraparte toda la labor que va a llevar a cabo el ayuntamiento para reconstruir todos todos los destrozos que causó el fuego de artillería que ha causado unos combates dice bueno lo que dice concepción lombardo en sus memorias y lo que dice el ayuntamiento se contraponen completamente y la prensa por ejemplo en a partir del 23 del 24 de enero del 58 de alguna manera también va a contradecir lo que dijo concepción lombardo no y nos habla del impacto que tuvo la guerra y como fue necesario en este en ese momento si suspender todo tipo de actividad comercial en la ciudad claro y bueno yo yo hasta pondría otra fuente allí que sería la página 4 de los periódicos no el hecho de ver qué actividad se desarrollaba había ópera no había conciertos teatro eso eso también diría mucho no de la actividad de la propia ciudad exactamente esa página 4 que sea la de espectáculos de nuestros días sí 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 aunque suena un tanto anacrónico el asunto y efectivamente y podemos vernos si hay óperas y hay teatro que que restaurantes en pequeño aparecen que ofrecen el paquete de desayuno bla 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 y podemos ver que no sé no se interrumpe no ya insisto cuando hay un caso de sitio vemos que este tipo de eventos dejan dejan de publicarse por completo porque se suspenden todo tipo de actos de actos públicos pues sí emmanuel pues me gustaría preguntarte ya finalmente dónde podemos leerte artículos libros ya los di al principio pero tú tú dinos dónde podemos encontrarlos dónde podemos leerte por fortuna muchas gracias también por el espacio y poder difundir un poco el trabajo que hemos venido haciendo de investigación en los últimos años por fortuna algunos de los artículos o textos que he escrito han sido en la unam y sabemos que ya nuestra casa de estudios tiene esta ventaja de lo que se publica también en físico y se puede subir en línea algunos de los trabajos y los podemos encontrar en la página de la biblioteca jurídica virtual en la página de históricas principalmente incluso en la página del instituto moro en la revista bicentenario yo creo que pueden encontrar parte de estas investigaciones que he realizado que giran precisamente a la guerra de reforma en la ciudad de méxico y en otras entidades federativas y además de todo durante la guerra de 1846 1848 un poco dentro de esta línea política y militar del siglo 19 que bien hiciste el favor de mencionar al principio de esta charla pues muchas gracias al doctor emmanuel rodríguez vaca por haber compartido con nosotros esta charla no diría yo interesante sino sapientísima charla sobre la guerra de reforma y el segundo imperio bueno no fue la fue únicamente sobre la guerra de reforma pero les debo decir que él es un especialista tanto en guerra de reforma como en segundo imperio acabamos de tener nuestras décimas jornadas de estos este tema aquí en la biblioteca nacional fuimos sede muchas gracias doctor emmanuel rodríguez por habernos traído tanto la charla como las jornadas agradecemos también a la maestra giselle gocio y guillermo gómez por el apoyo técnico brindado a esta charla a todo el público que ha seguido esta transmisión que ha sido muy activo recuerden que la charla se queda grabada en facebook por si quieren compartirle después la vamos a subir a nuestro canal de youtube bueno los invitamos a acompañarnos la próxima semana en una charla más de ratones de biblioteca en esta ocasión por ser final de mes toca el turno a la presentación de el último número de la revista académica bibliográfica que es una revista que se publica aquí en el instituto de investigaciones bibliográficas participarán la doctora lauret godinás y la doctora elisabeth treviño gracias emmanuel de nuevo por habernos acompañado y me despido no sin antes hacerles una cordial invitación a consultar nuestro sitio de internet para que nos conozca conozca nuestra oferta académica cultural www.bnm.unam.mx y síganos en nuestras redes sociales nos vemos el próximo jueves gracias emmanuel gracias a ustedes por la invitación hasta pronto